Hola, soy Eliana y hoy tengo aquí a dos invitados especiales. Hola. Hola. Preséntense, por favor. Yo soy Guimali. Y yo soy Miguel. Pues ellos tienen, ¿cuántos años juntos de novios? ¿Qué no viste ella? Como siete, pero en varios tramos. En épocas. En épocas. Vamos a hacer un juego de preguntas para ver cuántos se conocen aquí. Bueno, pero aquí no hay ganadores ni perdedores. Esto es para divertirse. Ajá, es para divertirse. No es para después sacar esas cosas. ¿No es tú más de esas cosas? No, yo no. ¿Y tú? Así empezamos. Así empezamos. Bueno, ya las preguntas ya se les hice a ellos y cada quien en sus fichas, aquí hay las fichitas, respondió las preguntas, digo, ya, o sea, adivinando las respuestas de la otra persona. ¿Me expliques bien? No. Ya yo les hice, son ocho preguntas, ya se las hice y ya cada quien respondió la respuesta. Ahora les voy a hacer las preguntas otra vez y la respuesta va a ser la... El otro piensa que hay respuestas. El Word es mucho más simple, no os preocupéis. Simplemente hace ocho preguntas, nosotros escribimos la respuesta a esa pregunta y luego vamos a decir que creo yo que ella ha escrito. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Pregunta número uno, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo creo que ella ha puesto lasañas. Y yo creo que tú pusiste paella y harina con boloñezas. Paella y harina con boloñezas. Y lasañas. ¡Way! ¡Puntamada! Número dos, ¿qué más ocasiones han hecho juntos que han sido las mejores? Yo creo que la apuesta que fuimos a celebrar el aniversario en Albufera. Vale, y yo creo que me la apuesto Roma. No, yo puse Albufera. Yo puse Albufera. No hay personales, no hay en Albufera. Pregúntame tres, ¿cuál es tu talla de zapato? La de él, 42. La de ella, 37. Y yo tengo un 41 de toda la vida. Y yo tengo un 37 también de toda la vida. Tres cosas que salvarías en mi incendio. Esta era muy, muy complicada. Porque no sé, ni las mías. Imagínate como para adivinar la de Miguel. Yo sí sé las mías. Yo creo que Miguel pudo haber puesto salvar fotos. Su ordenador. Y recuerdos de su padre, puede ser. ¿Y cómo guardas tú eso? Porque yo me lo pensaba. ¿Cuál es la recuerda? Yo creo que ella guardaría... O sea, se llevaría sus joyas. Sobre todo las que tuviese que ver con su familia. Y ya. Olla número uno, olla número dos. Olla de su abuela, de su madre y suya propia. Porque el armario creo que es complicado y el zapatero es muy complicado. Y es imposible de mover en un solo viaje. Y yo, sinceramente, el dinero porque... Ay, ¿verdad? No, no, no. Porque el dinero pasa el dinero en casa. A ver, antes lo dije de cachondero y verdad. El ordenador y fotos. La verdad que tiene... Porque considero que los recuerdos van en ordenador y fotos. Vale. Pero sí. Yo he puesto fotos, documentos personales, slash mi cartera. Y disco duro. Porque en el disco duro tenemos la foto. ¿Y las joyas? Y las joyas se me ha olvidado. Porque las tengo puestas. ¿Lugar más extraño en el que se han besado? O sea, yo tengo que ver cuál fue el mío. El suyo puede ser muy diferente. ¿Era extraño o creepy? Y entonces, o sea, mi respuesta yo creo que es un poco... ¿Pero puede ser la respuesta de él? ¿Pero puede ser la respuesta de él? ¿El escorial? El escorial. Para mí fue el panteón de la familia de los reyes actuales. Y pasados, muchos pasados en el escorial. ¿Y cuál crees tú que puse yo? Diría que el mismo. O sea, me parece muy creepy, pero... Si no, creo que no, porque estoy viendo que no. No sé cuál. Yo he puesto en el Tarnatorio. En el Tarnatorio. Es súper creepy. Si ganaras la lotería, ¿qué es lo primero que comprarías? Yo creo que ella pondría billetes hacia donde están sus padres. Y yo creo que Miguel elegiría un billete también de viaje, pero no sé a dónde. Sí. Yo leí el Porsche 911 claramente. Más que claro. ¡Qué fuerte! Sé hasta el tipo de carrocería. Y yo puse el billete para viajar. Vale. ¿El color favorito? El de Miguel, el azul. Y el de Imari, el morado. O violeta. Así que... Sí. Ahora... Azul. Esa era fácil. ¿Y qué regalo te ha hecho que más te ha gustado? Yo tengo fácil mío. O sea, el que me ha regalado a mí. Yo creo que esto... De lo que yo le he regalado a Miguel, estoy entre la PSP y... Y el spa. Y el spa. No. Ese de spa lo dejaba ahí... Claramente la PSP. Y la PSP. O sea, que yo te hiciese a ti, la verdad que... No lo sé. No sabes. Es como reciente. Después vas, le entras... Ah, la gasta. La gasta. La gasta. Después de que lloré a todo el mundo por la raiva y Miguel, el compro final del mundo. Buen regalo. Fue un buen regalo. Ha estado divertido, huevo. A mí me ha gustado. Ha estado divertido, sí. No hay ni ganadores ni perdedores. Bueno, yo también me he saltado de buenas cosas. Porque, ¿cuál es tu mayor Fabia Miedo? Ninguno de los dos se lo sabe. Pero no sé ni la mía. Por eso, ninguno de los dos se sabe la propia. Ha sido un placer estar en el vídeo, en el... ¿Cómo se dice? El canal de Eliana. Eliana. Por fin nos ha invitado, porque leímos insistido muchas veces. Bueno, gracias por ver y chao. Chao, el humor negro. El humor negro de él. Esto... Es su cuerpo. Si nos ganamos la lotería, primero viajamos antes que las cosas. Me gusta conducir. Me gusta conducir. Tú sabes. El va viajar conduciendo. Si, si. No es eso. No es eso.